Está pronto a concluir el proceso para habilitar la unidad de trasplante de médula ósea en el hospital Néstor Kirchner. Desde el Ministerio de Salud esperan que la unidad pueda empezar sus actividades en octubre de este año. En COCAE vio la evolución que tuvo nuestro servicio, la cantidad de pacientes que logramos poner en condiciones de llegar a un trasplante, que es tratar de curarlo, y nos elige por eso para ser referente del Nona y poner un centro de trasplante de médula en nuestra institución. En la obra que está bastante avanzada, como dijimos, aproximadamente un 99%, nuestros profesionales están yendo a diferentes centros de trasplante de médula para tener la capacitación exigida por INCUCAE para poder habilitar. Hablamos de profesionales como hematóncólogo, hemoterapista, enfermero, kinesiólogo, infectólogo, psicólogo, es un equipo multidisciplinario realmente. Un sector que está en el tercer piso, donde está lo que es la recolección de células para el trasplante. ¿Qué significa? Primero empezaremos con lo que se llama trasplante autólogo. Significa que yo me hacen, a través de plasmaféresis, una separada, separan a células madre de la médula. ¿Para qué? Para criopreservarla. Yo paso a una habitación con un equipamiento especial, que es el otro sector, hay cinco habitaciones, con filtros especiales de aire, con presión positiva para que el aire de afuera no entre y no contamine. La habitación cuenta con equipamiento de última generación para que se transforme en la terapia intensiva.